A propósito de la pérdida y posterior regreso a casa de Rocky, la mascota de Nairo Quintana, en Noticentro 1 CMI preparamos un informe especial para quienes tienen mascotas puedan prever cómo evitar que éstas se pierdan. Informe especial de Noticentro 1 CMI. Les cuento que estoy un poco triste porque he vuelto a perder uno de mis perros, se llama Rocky, y ya llevamos una semana buscándolo y no lo hemos encontrado. Este video de nuestro gran campeón Nairo Quintana conmovió hasta tal punto al país que unas horas después, Rocky fue encontrado y regresado con sus amiguitos. El vergajo por allá lo encontraron en el norte, por ahí para el lado de Grigny, pero a la persona que lo encontró y llamó para entregarlo, verdaderamente le damos muchas y muchas gracias. Y es que como dice la veterinaria Daríl de Carvajal, las mascotas en casa solo tienen un fin. En esto es que nosotros entendamos que ellos solamente vienen a darnos amor. No es nada diferente a que uno entienda que los animales están hechos para darnos amor y cambiarnos la vida. Las mascotas se vuelven los nuevos familiares de la casa. Nosotros cuando entendemos que tenemos una mascota, casi que se hace un vínculo como cuando tienes cualquier ser querido como un familiar. Entonces, lo mínimo que debemos proveer es seguridad. Esos duelos y lo que tú hablas, por ejemplo, de lo que le pasó a Nairo, lo que nosotros sentimos y lo que sufrimos es exactamente igual que el día que tú pierdes un hijo, que tú pierdes a tu papá o lo que sea, porque se hace un vínculo tan fuerte con ellos que ellos casi que nosotros nos expresamos y ellos nos entienden de una forma tan increíble que lo entendemos hasta cuando los tenemos. Por eso es importante que a la hora de cuidar su mascota la tenga muy bien identificada. Ahora también puede acudir a la tecnología. Es importante, es súper importante el microchip. El microchip de identificación se pone a nivel subcutáneo. Realmente es una inyección que es indolora, en donde podemos leer, hay una lectura digital en donde podemos acceder a todos los datos del animal, como edad, nombre, raza, sexo, estado vacunal, estado de salud y lo más importante, la información del propietario. Sin embargo, es necesario advertir que todo tiene un límite y no se puede cruzar la línea de la humanización de los animales. Yo le digo a la gente, hoy en día tú quieres que el gato sea un perro y que el perro sea un hombre. Así es como estamos empezando a tergiversar las cosas. Y para mí, en lo personal, sí creo que todo debe tener un límite. Recuerde lo que dice una oda a las mascotas. Llenan el mundo de alegría y son leales compañeros desde la creación. Tan llenos de alegría como niños al correr. Tan lindos y peludos, tan llenos de poder. Siempre estarán ahí y a veces puede que no. Pero siempre te protegerán con todo el corazón.